Ayer y hoy, digamos, ayer y antes de ayer, perdón, se reportaron números récord, ¿no?, por arriba de los 400 fallecidos, pero si uno mira de cuándo son esos decesos, tiene que ver con, digamos, o casos que se les había atribuido la muerte por otras razones y al ver que tenían COVID positivo le cambian la razón de la muerte, pero también con la carga como la van haciendo los sanatorios y entidades públicas. Claro. Siempre, la primera cosa que hay que considerar acá es que hasta antes de la pandemia el sector privado prácticamente era ínfimo, no estaba ni siquiera registrado en el CISA, como es la obligación. Esto es de años, ¿no?, de años. O sea que no reportaban al sistema público las causales de las muertes que se daban en sus instituciones. Siempre los sanitaristas y epidemiólogos nos hemos quejado de que en la Argentina el sector privado no daba a conocer sus datos, con lo cual todos nuestros estudios epidemiológicos estaban basados básicamente sobre lo que sucede en los hospitales públicos. Bueno, hoy eso se empieza a corregir en cuanto a que todos los efectores privados se tuvieron que registrar, lo que sí hay un atraso porque tienen que poner administrativos que obviamente hoy con la pandemia están más abocados a otras tareas, no se quiere poner mucho personal junto, pero nosotros estamos fuertemente, ya hace un mes, intimando fuertemente al sector privado que cargue los datos para que no se vaya produciendo un desfasaje. ¿El sector público los carga a tiempo? No es que se va a perder, pero vamos a terminar la pandemia y vamos a estar todavía tres, cuatro meses cargando los datos que no se cargaron. Esto es una cosa que pasó también en España o en muchos países, incluso europeos, porque hay una tendencia a no registrar rápidamente este tipo de certificado de defunción en el sistema CISA. Aquí estamos intimando muy fuertemente, de hecho, en los hospitales nuestros, los directores tienen orden de cargar inmediatamente, pero nosotros también tenemos muchos hospitales municipales, estamos también trabajando en muchísimos sectores privados que también lo estamos intimando fuertemente, estamos conversando, pero lo tienen que hacer, digamos, ¿no? Así que apresurar la carga para que no se retrase tanto, ¿no?